Damos las gracias a Carrefour Las Rosas por ayudarnos a la campaña de recogida de alimentos y de útiles para nuestros animalitos. Gracias a empresas con corazón como ellos, nuestros animales se hacen más visibles, pueden tener la oportunidad de que la gente colabore con ellos, con lo que necesitamos para el día a día de su mantenimiento. Nos está ayudando la gente, Pilar. Nos están ayudando mucho, nos están trayendo comida, pienso, útiles de limpieza, fíjate todo lo que tenemos por ahí. Y bueno, también tenemos aquí nuestro tenderete solidario. Así que por favor, si os animáis, siempre estamos dispuestos a colaborar con Empresas con Corazón. Muchas gracias, Carrefour. Hoy sábado y mañana domingo, aquí en Carrefour Las Rosas.